Hola, muy buenas. Estamos en directo aquí en DesarrolloWeb.com, programa dedicado al Workflow en PHP, o sea, las herramientas que te pueden facilitar el día a día en tu flujo de trabajo con PHP. Para eso tenemos aquí a nuestros compañeros Carlos y Gustavo. ¿Qué tal? Gustavo, Carlos, ¿cómo estáis? Hola, bienvenidos. Muy bien. Y estamos esperando más gente, esperamos que se conecten durante lo que vamos a realizar de programa y, bueno, para no haceros esperar a los demás, pues vamos comenzando ya la emisión. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este programa? Es un poco citarse con programadores que ya trabajan un tiempo para acá con PHP y que nos expliquen cuáles son las herramientas que ellos están usando en su día a día para que, bueno, nosotros podamos conocerlas, saber si las estamos usando, quedarnos tranquilos, saber cuáles son las herramientas nuevas que podemos incorporar a nuestro día a día, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, de eso se trata. Vamos a ver, tengo aquí un listado de herramientas y vamos a ir comentando una a una y luego dejamos un turno para que, bueno, si no he tratado alguna de las herramientas que nos parecen fundamentales, pues vamos a tratarlas. Y digamos que estamos más que nada tratando aquellas herramientas que tienen que ver con PHP, pero bueno, luego, pues si veis que hay herramientas que no son tan PHP, pero que también te sirven para realizar proyectos en tu día a día con el lenguaje o tu día a día con los clientes, pues también las podemos mencionar. Vale. Entonces, una de ellas, una de esas herramientas que yo pienso que es básica para todo proyecto y para todo equipo de trabajo es Git o cualquier sistema de control de versiones. Bueno, por ejemplo, Carlos, dime, ¿tú utilizas Git o utilizas otro sistema de control de versiones? Sí, yo en los proyectos suelo utilizar Git. Más concretamente, suelo utilizar la plataforma Bitbucket, que te permite crear repositorios de tipo Git. Sí. ¿Y tú, Gustavo? Hola. Sí. Yo utilizo Git ahora mismo en todos los proyectos que tengo actualmente porque es una herramienta básica, es fundamental porque le ahorra uno mucho tiempo, sobre todo también cuando vas a subir cosas a producción, no tienes que subir todo el proyecto como se solía hacer antes de que no se usara el Git, sino que solamente subes lo que necesitas. El Git se encarga de subir solo lo que tú necesitas y con eso te ahorras ancho de banda, te ahorras tiempo, te ahorras también dolores de cabeza. Yo creo que es una herramienta fundamental para la programación actualmente. Muy bien. Oye, una pregunta que tengo yo, por ejemplo, aquí, básica. ¿Vosotros utilizáis el Git a través de línea de comandos por curiosidad o utilizáis el Git a través de alguna interfaz gráfica? Contadme. Bueno, yo, por ejemplo, yo soy de la línea de comando. Sé que hay varios programas. Hay un software, creo que es de Bitbucket, que es como visual. Entonces, yo normalmente lo que, cuando en el equipo hay personas que no han usado mucho Git o que pronto inicialmente dicen, no, que yo no quiero usar Git y así están un poco inicialmente así como a la defensiva del Git. Entonces, yo lo que hago es que, pues, les instalo el software y ahí para allá, pues, que lo usen ellos en el equipo. Pero yo todavía soy como de comando, del Git Pool, Origin Master y escribirlo todo y ta, 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 ta. Entonces, ya uno como que se acostumbra y me parece más cómodo por la consola a mí ahora mismo en este momento. Muy bien. Dejadme que salude Javier Villanueva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Hola. ¿Cómo están? Muy bien. Muchísimas gracias por venir. La primera vez que te conocemos aquí en un programa en desarrolloweb.com. Ya te conocíamos ahí a través de algún vídeo que has publicado en YouTube. Muy buenos. Y, bueno, excelente que hayas podido conectarte con nosotros. Si quieres, hay una aplicación por aquí dentro del HANAO que se llama HANAO Toolbox y a partir de ella puedes colocarte la banda de títulos con tu nombre y el Twitter, lo que tú quieras colocar, como, vamos, debajo. Si acaso ahora te comentamos por el chat, hay un chat y te comentamos cómo terminar de configurarla. Bien. Carlos, mientras tanto, ¿tú utilizas Git por línea de comandos o utilizas algún programilla de interfaz gráfica? Yo utilizo normalmente un programita que se llama SourceTree, que es para Mac. No sé si es multiplataforma y funciona muy bien. Yo de la línea de comandos sí que la suelo utilizar, pero normalmente para otro tipo de cosas. Para el tema de repositorio y todo esto lo gestiono todo desde el programita este, porque me parece muy cómodo y, además, todo queda encajado en la ventana, todos los accesos directos y todo esto. Para mí es mucho más sencillo trabajar con esto. Por lo menos voy más rápido. Muy bien. ¿Y tú, Javier? ¿Utilizas Git, me imagino, el día a día? Sí, bueno, yo también prefiero mil veces más la consola. Yo utilizo más que todo Mac y utilizo la consola, el iTerm. No sé si ustedes también la van a utilizar ahora. Sí, también. Trabaja mucho. Me parece mucho mejor que utilizar una aplicación gráfica, no sé, creo que es más rápido escribir el comando que necesito y ya. Se está buscando un botoncito, una imagen o algo y, no sé, es como más eficiente. Muy bien. Oye, pues muy interesante el iTerm. ¿Y qué ventajas tiene, ya que estamos, ya que es? Bueno, lo que más me gusta, por ejemplo, es que uno lo puede configurar. Una de las cosas que más utilizo es que lo puedo hacer que minimice desde la parte de arriba sobre todas las ventanas que tenga abiertas. Entonces, por ejemplo, si tengo mi editor abierto, lo que hago es, lo tengo configurado para que cuando aprieto las teclas comando tilde, va automáticamente como hasta la mitad de la pantalla, escribo lo que necesito escribir, la minimizo, voy a subir y no tengo que darle clic a la ventana para que aparezca, minimizarla, volverla a maximizar. Entonces, es como más fácil que estar buscando y estar navegando entre un diez mil ventanas abiertas que a veces tengo. Entonces, es una ventana menos por la que me tengo que preocupar. También uno puede dividir una sola consola en varias partes, por ejemplo, puedo utilizar la misma ventana y tener tres consolas abiertas en la misma y en una puedo estar viendo un directorio, en la otra puedo estar conectado a, por eso se echa un servidor y con la otra puedo estar haciendo otra cosa y las puedo ver al mismo tiempo. Esas son más que todas las dos funciones que utilizo más de Lightroom. Muy bien. Oye, estoy aquí compartiendo también el Source 3, que es el programa que utiliza Carlos, que además yo también lo he visto utilizar a algunos compañeros, que fíjate que sí que sí, la pregunta de antes sí que existe versión para Windows o para Macintosh. Entiendo que no hay para Linux según lo que veo por aquí. Oye, me parece muy importante el Git. Vosotros cuando trabajáis en vuestro día a día, ¿qué hacéis? ¿Cuál es el modo de trabajo de un Git? ¿Hacéis una rama cuando algún cliente te dice, oye, mira, estoy aquí en un proyecto y por favor me ayudas o utilizas una rama diferente para tu trabajo y luego subes esa rama o trabajáis directamente el máster, la rama máster todo el tiempo? ¿Cómo solís operar en estos casos? Bueno, yo en mi caso me gusta trabajar, bueno, lo más fácil es trabajar en el máster, entonces trabajamos todos en el máster y lo que hacemos es que taggeamos, o sea, creamos tags de versiones como para tener puntos de referencia y así devolvernos y pasarnos. Entonces hacemos una versión 0.1 y así, y nos podríamos, y la versión que se muestra en producción o en cualquiera de los ambientes, que ahí siempre es un tag de estos. Pero normalmente hacemos el push, pull y todo al máster, porque pues es como que lo más fácil, lo más sencillo y pues me parece que hasta el momento pues no hemos tenido problema y es práctico para todo el grupo. Igual lo de la rama también es útil, por ejemplo, cuando tú quieres solo hacer como un cambio, una prueba en alguna funcionalidad específica provisional y luego pues si te funciona, entonces te lo traes al máster y si no, pues entonces puedes borrar la rama y así sucesivamente. Entonces en muy pocos casos he utilizado Branch, porque pues normalmente somos grupos pequeños de programadores, no son un equipo así de mucha gente. Muy bien. ¿Vosotros seguís el mismo esquema más o menos? Javier, Carlos. ¿Cómo? ¿Que no se ha ido bien? Perdón. Si seguís más o menos el mismo esquema, ¿trabajáis siempre en la rama principal, en máster o bien utilizáis ramas para poder tener los proyectos? Sí, yo normalmente trabajo, lo trabajo todo en el máster, porque en los proyectos que estoy trabajando ahora últimamente, como muchos somos cuatro personas, entonces en realidad solemos trabajar con el máster y directamente vamos haciendo ahí, vamos haciendo cómic de, lo que hacemos también es una cosa parecida a lo que hace Gustavo, vamos versionando sobre la rama y vamos poniendo una serie de comentarios para saber a partir de, a partir de qué funcionalidad se ha arreglado. Normalmente no solemos hacer ramas. Muy bien. ¿Algo que añadir quieras, Javier? No, yo básicamente trabajo de la misma manera, casi siempre los proyectos pequeños se suben directamente a la rama máster y si el proyecto es relativamente grande o tiene cosas más de repente difíciles, por decirlo, de alguna manera sí lo hacemos cada, sí lo separamos por ramo porque es un poco más fácil trabajar así. Pero en términos generales sí trabajo igual que Carlos y Gustavo. Correcto. Oye, pasamos al siguiente punto. ¿Qué os parece? Hay una de las herramientas que yo pienso que han revolucionado un poco la manera que teníamos de encarar un proyecto dentro de PHP, que es, bueno, de hecho es el producto, la herramienta que yo creo que un poco motivó la creación de este programa, que es el Composer. Composer, ya sabéis que es un gestor de dependencias para, pues bueno, vuestros proyectos. Cuando tú creas un proyecto no vas a descargarte librería a librería que vas a utilizar, sino que vas a generar un archivo composer.json en el cual declaras aquellas librerías que vas a utilizar dentro de tu proyecto y luego a través de un comando en la consola, que es composer install, lo que haces es descargar todas las librerías y te las va creando dentro de una carpetita de tu proyecto, una carpetita que se llama vendors. Luego, cuando se actualizan esas librerías, también puede hacer un composer update y lo que hace directamente es que esa información que está en las librerías se actualiza ella sola. Bueno, más o menos no sé si lo he explicado más o menos así rápido, pero Composer, todos lo conocemos, todos lo utilizamos. Javier, por ejemplo, ¿qué me puedes decir así de Composer desde el punto de vista de tu día a día en el trabajo? ¿Cómo te ha revolucionado esa herramienta? Bueno, yo creo que Composer es uno de los, digamos, los inventos de PHP más importantes, no sé, en los últimos cinco años o algo así. Antes había un manejador de dependencia que se llamaba Per, no sé si lo han escuchado, pero eso fue un desastre. Creo que casi nadie lo usó, porque era demasiado complicado y muy extraño, por decirlo así. Pero creo que ahorita prácticamente para el proyecto más pequeño en PHP, Composer lo estoy utilizando. Incluso si no vamos a usar librerías externas, solo simplemente por el autoloader que te deja cargar todas las clases y todas las clases que tú vayas a usar en tus proyectos sin necesidad de escribir ni un include ni un require. Es una maravilla. Nada más por eso, creo que todo el mundo debería usarlo. Muy bien. ¿Algún comentario que queréis agregar sobre Composer? Carlos, Gustavo. Yo empecé trabajando con Composer más o menos cuando empecé, lo conocí cuando empecé a trabajar con Laravel, con el framework Laravel. No sabía muy bien que, o sea, no sabía muy bien que este programita se podía utilizar fuera y, bueno, estuve desarrollando bastante tiempo hasta que un día descubrí que cierto se podía utilizar fuera y además se podían generar, o sea, todas las cosas que hacía y me hacían ir rápido con el framework este, podía sacarlo fuera y sacarlo. Y desde entonces estaba investigando y la verdad que ahora sí que lo uso hasta para la sopa. Lo uso siempre. Lo uso prácticamente para todo. O sea, que me parece, como dice Javier, una maravilla. Gustavo. Pues yo le agregaría que es una maravilla. Sin embargo, a mí me pasó algo muy curioso cuando comencé a aprender Composer y es que no me iba, o sea, tenía muchos problemas. Pero era por el tema de que no entendía bien cómo funcionaba el concepto de Composer. O sea, si había utilizado, por ejemplo, el NPM, que es el de JavaScript y eso. Pero Composer, pues al ser en PHP, entonces utiliza un autoloader, entonces ahí cambió un poquito el concepto. Y tenía muchos problemas, no me funcionaban algunas dependencias, me salían siempre conflictos de dependencias. Pero entonces, luego ya que empecé a ver cómo era el chiste, cómo era la jugada, entonces ya lo empecé a utilizar con mi propio código. Ahí fue donde aprendí a utilizarlo bien, porque yo mismo me creaba, por ejemplo, un repositorio y lo montaba en un Package Kit, creo que se llama, en el repositorio de Composer. Y es muy bacano porque tú puedes empezar a actualizar el código que depende de tu proyecto y decirle hasta dónde lo quieres actualizar. Entonces, importante lo que comprendí, lo que me sirvió bastante fue utilizar las versiones, o sea, poder tener en los proyectos el número de la versión con que desarrollé ese proyecto. Porque normalmente yo le ponía, por ejemplo, un asterisco al Package, al Composer.json, y pues a veces habían cambios en unas dependencias que me afectaban mi proyecto. Y pum, se caía todo de repente cuando hacía un Composer update, puf, 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 todo se caía. Entonces, el tema con esto, con Composer es, listo, ¿te funcionó con qué versión? Con la versión 2.1 de esta dependencia, con las dos puntos tal de esta. Entonces, todo eso lo dejaba con versiones exactas en el Composer.json. Y ahí, entonces, ya de ahí, súper. Entonces, ya lo que quería actualizar y mejorar alguna funcionalidad, entonces ya tú de una forma ya consciente, ya tú dices, ah, pero este paquete tiene esta y esta mejora y está en tal versión, entonces, pum, voy a ponérsela, quiero esta versión y ya fijo funcionaba. Pero entonces, es también como meterse en lo que contiene cada dependencia y lo que te va a ofrecer cada dependencia. Pero es muy bacano y muy útil. Composer es una nota. Muy bien, oye, vamos a ver, antes has mencionado, Pierre, que para que en España no nos entiendan, quizás habrá que decir PEAR, Pera, como PEAR, para que todos nos entendamos. Y yo creo que el Packageist, que es el gestor de paquetes que utiliza Composer, yo creo que el Packageist está abierto. Cualquiera puede llegar y colocar un paquete en el Packageist. Puede que funcione, puede que no, puede que tenga algún problemilla. No hay nadie, digamos, que esté observando ese paquete, salvo la propia comunidad. Pues, bueno, si el paquete no funciona, pues no va a ser compartido, no va a ser usado. Entonces, pues, tu paquete se va a quedar ahí relegado a posiciones peores dentro de lo que es la clasificación de paquetes. Sin embargo, yo creo que en PEAR sí que existía un equipo de desarrollo y que estaba un poco, digamos, el sistema estaba gestionado por unas personas. Entonces, claro, ahí está la diferencia, ¿no? Cuando hay alguien por ahí detrás que tiene que mantener el PEAR y tiene que decir, vale, esta librería la incorporamos, no la incorporamos, tal cual, se hacían, lo que es el día a día, un poco, supongo que la, o sea, quiero decir, la capacidad de avanzar y la capacidad de ofrecer cosas nuevas y dejarlo todo bien, bien, bien clasificado, era menor. Entonces, yo creo que ahí está la diferencia, no sé si lo veis, un poco, es de la misma manera con esa visión retrospectiva y yo creo que en este sentido, pues, hemos ganado mucho gracias a esto y nada. Ahora, si acaso, podemos compartir un poco, pues, si acaso, Javier, mostrarnos tu canal de YouTube, el vídeo de Composer que hiciste, que está muy bien. Mira, y Carlos también nos está mostrando ahora un archivo. Lo que pasa es que no vemos nada. Amplía la fuente porque... A ver, voy a darle a ampliar fuente. Vale, ¿se ve mejor así? Sí, sí, se ve, se ve. Bueno, este es un Composer Jackson, ¿no, Carlos? Sí, este Composer en concreto es un Composer que estamos utilizando en el curso de... del Arable, que al final en realidad es lo mismo, pero si os fijáis, lo curioso es que en sí el framework está añadido en la etiqueta require, digamos, es donde elegimos el paquete y en sí el framework se considera un paquete dentro del Composer, por lo tanto, luego podemos actualizar el framework con esto y luego, aparte, las otras librerías, por ejemplo, tenemos Intervention, que es para el tema de... Hola a todos, mi nombre es Javier. Tenemos el Wave Generator, por ejemplo, que es para generar código, el manejo de autentificaciones, todo esto está añadido y yo no me tengo que preocupar, simplemente yo escribí en su momento Composer install o Composer update y automáticamente se bajó todo. Luego también permite mapear también las clases que utilizamos, hacer un class map y luego, bueno, permite hacer configuraciones, versión mínima estable y los scripts que queremos que se ejecuten cada vez que se ejecuta el Composer update o que podemos utilizar directamente también. Al final es muy práctico porque yo ahora tengo la versión aquí, la última versión, puedo saber la versión que tengo, sé que tengo la 4.2 y si saliera alguna otra versión, yo la hacer Composer update, la actualizaría. Si no quisiera, le quitaría el asterisco y me quedaría con la última versión estable. Genial. Oye, ¿el scripts los has creado tú o te los ha instalado el propio framework o cómo es? Porque yo la verdad es que nunca había utilizado la parte de scripts y el otro día me metí un proyecto nuevo que sí que los tenía y digo, bueno, ¿de dónde ha salido? Hay algunos que están creados por el framework y otros los tengo generados yo. Por ejemplo, hay uno aquí en concreto que lo que hace es que limpia la caché y hay veces que no viene y yo lo añado porque cada vez que creo una clase, al hacer Composer update hay que borrar lo que hay en caché para que genere otra vez el class loader. Entonces, bueno, pues con esto se actualiza, digamos. Muy bien. Oye, Javier, ¿tienes por ahí tu canal de YouTube? Así la gente te puede conocer también a través de YouTube y nos lo muestras. Sí, ya coloqué el video en el chat de Composer, aunque tengo tiempo que no subo videos nuevos porque he estado más o menos ocupado estos días, pero creo que los conceptos en general no han cambiado y cualquiera que quiera empezar a aprender sobre Composer y eso le podría servir bastante. Vale, espérate que comparta el canal. Aquí lo tenéis. Simplemente como también tú no tenemos ocasión, no tenemos, no tenemos, joder, no hemos tenido ocasión de estar contigo otra vez, pues bueno, así te pueden conocer. JV Software y ahí, pues bueno, a través de esa referencia vais a encontrar a Javier. Y ahí, pues bueno, encontráis un tutorial que se hizo de Composer. Yo aquí os dejo también el Composer, la página web de Composer, Get Composer, y también os dejo aquí en Composer, si queréis, en desarrollo web, pues también está explicado en artículos, en un tutorial de Composer que estamos realizando ahora. De hecho, solo tenemos dos artículos, sí, las semanas que viene o la otra habrá nuevos artículos. Y una cosa interesante es el Packageist que hemos hecho referencia, también para que lo tengáis a mano, en el cual pues vais a encontrar todo tipo de paquetes para poder instalar en vuestros proyectos. Y de hecho, pues eso, no tienes que hacer ningún trabajo de instalación, ya el Composer todo te lo hace por tu cuenta. Aquí simplemente habría que buscar Myler, por ejemplo, y encuentras aquí librerías que tienen esas palabras. Hay una pues muy conocida, el PHP Myler, que no sé, muchos de vosotros utilizaréis. Tiene 187.000 y pico descargas, con lo cual, pues bueno, os imagináis que efectivamente se utiliza bastante. Y aquí te encuentras, pues bueno, también parte de la descripción de la librería, URLs, todo esto, un poco la línea que vas a tener que poner en el requiere de tu Composer para que te instale automáticamente este paquete. Bien, no sé si tenemos alguna otra cosilla que haya que agregar sobre Composer. Yo le agregaría que además de que tú con tu Composer, tú puedes mantener, como el que vimos, por ejemplo, el de ahorita, tú puedes mantener tus dependencias actualizadas y todo. Tú puedes también tener como tu estructura base o tu boilerplate de tus proyectos en un repositorio y tú puedes también crear un package basado en ese repositorio. Y con el comando create project, y creo que recibe unos parámetros que es como el nivel que quieres de estabilidad y además la versión que quieres descargar, él coge ese proyecto de Git y te crea enseguida tu proyecto en tu máquina, que te lo crea con el Composer que trae ese boilerplate y con todo. Y ya, te hace enseguida automáticamente, te descarga todas las dependencias. Esa es otra utilidad que también es muy buena. Yo la he estado utilizando últimamente para empezar proyectos y es súper. Muy interesante. ¿Tienes el nombre de tu paquete para empezar proyectos? Sí, pues yo lo he hecho. O no quieres que lo sepamos. Supongo que, bueno, es público, ¿no? Sí, es público. Es, de hecho, el proyecto que he estado, te voy a pegar aquí como el Composer Create Project para empezar con ese proyecto. Y es como un boilerplate. Ahí está. No sé si lo puedas compartir por allá. Y con ese comando, si tienes ya Composer como global, ya él te coge y te lo trae todo. Entonces, es una maravilla. Ese también lo tiene el Arable para crear un proyecto en Arable. Y también G2 para crear proyectos nuevos, proyectos básicos con los que ya no empiezas desde cero, sino que ya tienes muchas cosas listas para seguir tu proyecto. Vale. Vamos a ver, que te lo pueda mostrar aquí. Sí, ahí tenemos también el de... Carlos nos ha pasado el del Arable. Vale, dejadme, porque es que me habéis pasado esto, pero no puedo compartirlo de otra manera. Lo voy a compartir como una ventana del terminal y que se vea lo que Dios quiera. No, 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 no lo voy a ejecutar, no lo voy a ejecutar. Si quieres, si tienes Composer como global... Ah, pero creo que te falta Composer. Sí, falta el programa, lo que es decir, el programa. Sí, vale. No sé si ya lo tengas como global, si no, tendrías que... Tendrías que hacer Composer, Create Project, etcétera, etcétera, etcétera. El bundle este, el RelatAppBase, ese bundle lo tienes creado, subido a GitHub, este bundle. Gustavo. Sí, sí, en GitHub y le creé en PackageGit un paquete. Es muy, es muy... Tiene una opción muy bacana que es que tú le puedes poner que él se actualice automáticamente y cada vez que tú haces un push a GitHub, el man viene y te actualiza el PackageGit y si alguien hace ComposerUpdate o Create Project, pum, se trae lo último. Entonces... Muy interesante. Esto me lo tendré que enseñar en el curso con calma para que lo podamos... No utilizamos esto. Es muy interesante. Y este es el Create Project para empezar cualquier proyecto Laravel, ¿no? Laravel, sí. Muy bien. Bueno, señores, entonces se nos parece que continuemos con la siguiente herramienta, cualquier cuestión pues más adelante podemos hablar sobre todas estas herramientas con calma un programa, tutoriales, lo que sea yo quiero que hablemos un poco de los editores y los IDEs que nosotros estamos trabajando editores o IDEs, porque a veces yo creo que hay una corriente últimamente más de IDEs perdona, lo he dicho mal, al revés más de editores un poco livianos que de IDEs un poco más pesados Bueno, ¿cuál es vuestra opinión, vuestra preferencia? Empieza tú, por ejemplo, Carlos Bueno, yo empecé, como comentaba yo hace mucho tiempo empecé con Eclipse, NetBeans y todos estos editores que utilizaba durante los años de carrera, pero me parecían tan complejos que yo creo que les cogí manía y entonces hace tiempo empecé a trabajar con con Coda que es de Mac bueno, es un editor muy súper ligero empecé con la primera versión me gustó tanto que cuando salió la versión 2 fue salir y enseguida compré la licencia y desde entonces estoy trabajando con Coda al final es un editor muy sencillito tiene algunas cosas que lo hacen bastante interesante como por ejemplo que puedes trabajar directamente contra el FTP si alguna vez te hace falta te conectas al FTP y puedes editar directamente y cuando le das a guardar se guarda en el FTP para mí me parece muy práctico porque no tengo que tener abierto un cliente FTP y lo tengo todo digamos en la misma ventana va muy bien va muy rápido y para mi gusto es de los mejores editores aparte del Sublime Test que lo utilizo a veces a veces tengo abierto los dos pero normalmente casi siempre estoy trabajando con Coda muy bien y Gustavo cuéntanos bueno yo ahora mismo estoy en un proceso como de de transición de entre Sublime y estoy probando Atom que es que es un editor que está apoyado por GitHub y está basado en sí está basado en JavaScript entonces pues ahí lo estoy usando con la esperanza de pronto pues como se llama JavaScript pues poder entender de pronto lo que hacen en el en el GitHub del proyecto y y no sé de pronto aportar no sé con una coma un punto ahí algo pero y pues como como está JavaScript por debajo pues entonces me gusta me llama la atención sin embargo todavía hay muchas cosas que tiene Sublime que le faltan al Atom y pero pero igual ya llevan mucho trabajo adelantado y entonces pues yo creo que lo he estado probando esta semana y y ya lo llevo varios días probando entonces yo creo que sí me voy a quedar yo soy de la de la corriente de de editores livianos más que de de id entonces prefiero a veces buscar de pronto sacrificar como el autocompletar y eso y de pronto irme un toque un momentico ahí a a Google y buscar el nombre de la función y los parámetros y seguir con el editor que va rapidito muy bien y Javier ¿tú tienes la misma opinión o o eres de más de IVA? yo creo que yo he usado todos los editores y todos los id que salen los bajo y los pruebo y creo que he probado todo lo que han salido porque siempre siempre ando buscando lo mejor recuerdo que empecé y como Carlos empecé con NetBeans pero tenía como yo no usaba prácticamente el 99% de las opciones que tenía y recuerdo que apenas lo abría tardaba como 30 segundos en abría lo grande que era y no hora de cambiar usé bastante tiempo BIM muy bueno pero creo que para usarlo mejor es que tenía una memoria bastante buena y no tengo buena memoria para portarme todas esas combinaciones de teclas y eso que es lo ideal para poder utilizarlo más eficientemente lo usé como un año pero en realidad tampoco le saqué bastante provecho por eso porque no me logré memorizar todas las combinaciones de teclas y eso pero ahorita estoy utilizando Zuline Zuline Text la versión 3 creo que todavía está en beta pero hasta ahora me ha corrido bastante bien no he tenido problemas y creo que hasta ahora es uno de los mejores también provee Atom pero no le conseguí la ventaja comparada con Zuline creo que es un poquito más bonito porque si no me equivoco utiliza HTML y CSS para mostrar la parte visual y los temas y si no le quiere cambiar o sea CSS y HTML básico así que no hay que saber otro lenguaje de programación si no le quiere cambiar algo creo que por esa parte Atom es un poco mejor que Zuline pero son prácticamente similares rápido oye yo creo que estamos en una etapa de florecimiento el tema de los editores ya lo he dicho antes que estamos así prefiriendo muchos de nosotros editores sencillos para en vez de ideas un poco más complejos yo también los ideas que he probado probado básicamente la etapa que trabajaba con un ide utilizaba como tú también dijiste Carlos ahora se me es un Jolim Netbeam no 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 Eclipse Eclipse gracias Carlos me ha hecho un blanco pero vamos no no duré mucho o sea estuve estuve una temporada y tal y al final no conseguí adaptarme pero hay un editor un ide que estoy con ganas de ponerme y trabajar un poquito más y enterar un poco más he oído muy buenos muy buenos comentarios de WebStorm de JetBrains ¿lo conocéis? eso lo he visto en varios tutoriales ya en varios videotutoriales que lo usan pero no lo he hecho una prueba tienes el WebStorm y también tienes el PHPStorm si quieres también me imagino que que pues bueno hará un poco de todo todos porque vamos que trabaja con PHP generalmente también tiene que trabajar con Javascript pero bueno WebStorm porque lo que estoy viendo es más enfocado a Javascript entonces en este caso para PHP sería el PHPStorm os dejo por aquí también el sitio de NetBeans por si acaso alguien le eche quiera echar un vistazo este tradicionalmente es de Java igual que Eclipse tradicionalmente pues utiliza para Java y no habéis nombrado a nadie otro editor que yo pienso que es el Brackets justamente y este está hecho por Adobe en principio lo que pasa es que está abierto desde código libre con lo cual ahora hay una gran comunidad detrás y también están desarrollando pero yo creo que tienen muchas cosas buenas y lo que es la interfaz gráfica y todo eso tienen pues una empresa detrás que es Adobe que sabe muy bien lo que hace y tiene una línea de trabajo para el desarrollo software muy interesante y muchos de nosotros estamos acostumbrados a utilizar este editor muchas tienen herramientas también de completado y tal y cual están genial están genial bueno y que más deciros aquí sobre editores yo quiero quiero preguntaros no sé si vosotros usáis o no usáis o habéis probado alguna vez editores en la nube que eso es una de las cosas que estoy yo estoy yo trabajando sacándole a ratos algunos tiempos ahí para probar editores en la nube que te vienen todo integrado lo que es el servidor y el editor y el servidor ya está todo configurado para poder trabajar de hecho estoy preparando un programador yo para hablar de editores en la nube será dentro de poco porque todavía estamos digo estamos investigando un poquito por ahí entonces editores en la nube por si alguien quiere echarle un vistazo y sacar alguna alguna conclusión o sacar alguna ayuda teríamos el C9IO que yo he utilizado ya en algún tutorial por eso porque está todo integrado y no tienes que configurar nada directamente lo cualquier cosa que tengas con PHP y tal lo instalas lo pones en funcionamiento y lo tienes ahí todo integrado digamos tienes integrado lo que es el editor tienes integrado lo que es la línea de comandos incluso el navegador para visualizar las las páginas luego puede ser mira como aquí tienes dos personas no sé si lo van a mostrar aquí en este vídeo pero pueden estar dos personas a la vez escribiendo míralo pero ves aquí escribiendo el mismo archivo joder pues eso te genera una una facilidad lo que es el air programming o la programación a par que eso viene viene muy bien ya hablaremos más no voy a introducir más los editores online simplemente dar otro otra referencia de otro que yo he probado que me gusta que es coding y que bueno le podéis echar un vistazo tiene también la posibilidad de tener eso tu WPS integrado dentro del editor y cuando pones en funcionamiento tus páginas lo haces todo en la nube este coding creo que no tiene no sé si lo busqué pero lo he encontrado digo que creo que no tiene porque no estoy totalmente seguro la parte de trabajar dos al mismo tiempo en el mismo archivo pero bueno es cuestión de verlo un poquito más porque no tengo la absoluta certeza vale si funciona bien si funciona bien coding lo bueno es que con una máquina yo creo que una máquina modesta puedes hacer puedes programar sin tener que estar instalando nada yo no he llegado a utilizarlos estos editores claro eso es lo que tú dices justamente tú en tu ordenador incluso en un ordenador aunque sea muy básico pues lo tienes todo no tienes que instalar nada y aunque tu ordenador sea muy básico pues realmente cuando corres un script o haces lo que sea lo haces contra el servidor de la nube con lo cual ahí todo depende de la velocidad del servidor de la nube que estés utilizando hay una cosa que el C9 Cloud9 C9 Yo que te permite que es integrarlo incluso con SSH con cualquier otro servidor o sea que si tienes ahí un SSH pues a lo mejor o sea tienes un servidor dedicado o un servidor en la nube que ya lo estás utilizando y que tienes ahí tu proyecto directamente lo puedes enganchar con el editor en la nube y trabajar contra ese contra ese servidor editar los archivos de ese servidor bueno lo que pasa es que para la edición del código al final lo que es el localhost no va a haber nada más rápido porque la historia es que bueno esto te permite tener la posibilidad de programar cualquier ordenador en cualquier parte del mundo y no necesitas llevarte nada porque ya lo tienes todo allí tu entorno de trabajo lo tienes todo en la web bien pasamos a otro tema un tema que este lo propuso lo propuso Javier cuando estábamos hablando un poco de los temas que podíamos tocar y que me parece muy interesante que no es específicamente PHP pero que sí que utilizamos para trabajar con proyectos en PHP estoy hablando de sistemas de automatización de tareas no sé si lo he descrito bien con este término automatización de tareas tú me dirás Javier como GUL o GRUNT sí prácticamente se usan bueno la mayoría de los proyectos son para el frontend no sé exactamente en español cómo se diría pero los HTML CSS JavaScript imágenes no tanto la parte del servidor como PHP o cualquier otro lenguaje no sé Ruby explícanos por qué utilizas por qué dentro de un proyecto de PHP también te puedes utilizar estos sistemas Ah bueno porque por lo general bueno no necesariamente pero muchos de los proyectos donde uno utiliza PHP también tienen cierta parte de cierta parte que es lo que el usuario ve a menos que sea un código 100% para el backend que sea 100% un código no sé para un servidor o algo así que no necesito una página web por ejemplo pero incluso si es así también se pueden utilizar de qué van estas herramientas prácticamente para lo que se usan es para automatizar tareas que uno hace repetitivamente y ahorrarse bastante tiempo por ejemplo digamos que uno tiene el código JavaScript que es lo que normalmente uno hace para que las páginas carguen más rápido minimizar los archivos para que borre todas las líneas en blanco para que borre todos los comentarios porque son cosas que a las personas no les interesa y hace que el archivo sea más pequeño de repente unir todos los archivos en uno para minimizar la cantidad de peticiones HTTP que el navegador hace etcétera y hacer todo eso a mano es bastante fastidioso entonces uno con estas herramientas uno puede decirle por ejemplo mis archivos ya escriban están en esta carpeta cada vez que yo crea un archivo lo cambia uneme todos esos archivos los minimiza y creas un archivo nuevo y ese es el archivo que yo voy a utilizar y así te olvidas de todo ese proceso igualmente con las imágenes si las quieres minimizar para que pese menos el código HTML si lo quieres minimizar también y todo toda esa clase de procesos oye incluso incluso si si tú quieres te puedo hacer otro tipo de operaciones a lo mejor como por ejemplo subirte a un FTP un archivo o solo es para también puedes poner para que cuando termines de realizar los cambios automáticamente a través de o por FTP o por SSH suba los cambios al sector que tú le configures también si estás trabajando por ejemplo en PHP si estás trabajando con una metodología de esta orientada a prueba que uno normalmente escribe primero la prueba y luego escribe el código uno puede poner para que él automáticamente cada vez que tú crees un archivo o hagas cambios borra las pruebas para ver si todo está bien y si hay algún error él te muestra mira hay algo malo por acá y no tienes que tú estar manualmente mediante en la consola escribir por ejemplo si estás usando PHP UNIT PHP UNIT todo el tiempo y ver si hay algo malo pero creo que excelente Oye Gustavo tú también me parece que habías dicho que utilizabas estas herramientas ¿no? Sí utilizo Google y pues me parece que es importante que nosotros como programadores aunque solamente nos encarguemos en el caso del PHP y eso es ahora últimamente porque anteriormente a uno le tocaba hacer todo from, back y todo ahora no ahora ahora ya hay personas que se encargan del front y ya por lo general los fronten ya tienen ya tienen su Google file ya bien bien armadito para que uno solamente corra un comando como por ejemplo Google watch y hagas los cambios que tengas que hacer en el código fuente de los estilos entonces también es bueno saberlo porque normalmente tú vas a necesitar actualizar unos archivos que son los archivos que son los archivos fuentes y que no vayas a actualizar por error de pronto un CSS que si actualizas un CSS toda esta automatización de tareas lo que hace es que crea ese archivo CSS nuevamente y se pueden perder los cambios entonces también es importante como detectar y decir ah bueno voy a tomar este proyecto y ya viene el front ya tiene un Gulp file entonces eso quiere decir que usan Gulp y vamos a ver si usan que preprocesador usan LES SASS todo ese tipo de cosas y saber donde puedo tocar para cambiar mis cosas y una maravilla ese Gulp porque hay inclusive tareas que te optimizan hasta las imágenes el tamaño de las imágenes que se visualizan en la página hay una tarea y eso hay muchas tareas que son muy prácticas y que cogen en el código hasta el HTML te lo crean en una sola linecita entonces las páginas quedan muy livianas es muy útil Muy bien Carlos tú te has metido ya en los sistemas de automatización de tareas yo tengo que decir que ahí no he entrado todavía Yo por la parte esta que comentaba Gustavo y Javier yo la verdad que lo he tocado esto que comentan pero no lo he integrado todavía en ningún proyecto hace unas semanas estuve jugando con una cosa que se escribe en la línea el comando no sé si lo conoceréis que se llama Power que te permite hacer instalaciones y bueno empecé a jugar un poquito con esto que comentan pero la verdad que todavía no lo he llegado a integrar en un proyecto porque bueno ahora estoy jugando más con el PHP Artisan que también te permite hacer automatización de tareas pero con PHP entonces al final es bueno como el mundo es tan grande lo que nos falta es tiempo para saberlo todo ya que hablas de PHP Artisan es un proyecto que se puede utilizar para cualquier tipo de desarrollo o es algo específico del Arable creo que creo que se puede integrar pero no es tan fácil de integrar como Composer hay que hacer hay que jugar un poquito más y hay que tocar más código para hacer todo lo que es la integración lo que pasa que bueno en el caso del Arable viene integrado por defecto no sé si en otros frameworks viene integrado por defecto pero sé que en realidad es un programa al final al fin y al cabo es un programilla es un script que se le puede añadir diferentes tareas que podemos crear nosotros y eso bueno pues nos permite automatizar tareas mucho más rápido claro yo no sé si por ejemplo en Symfony está el app console que te sirve para lanzar tareas no sé si es más o menos lo mismo que el Artisan de Arable es parecido muy parecido incluso para la gente que haya utilizado Cake se parece mucho al comando bake que es que se trabaja con que trabaje con Cake PHP muy bien queda poco tiempo y no sé si tenemos alguna tarea por ahí yo digo alguna otra herramienta que queráis destacar más que nada para el trabajo con PHP yo tengo una pregunta que haceros que bueno es importante porque muchos de nosotros pues no lo llevamos demasiado bien que es la depuración ¿qué hacéis para depurar vuestros programas? me refiero a debuggear hacer debug ¿utilizáis algún tipo de software específico o somos más de de yo por ejemplo uso ingeniería avanzada de software que es Priner Exit y el Priner pensaba que iba a decir alguna herramienta súper chunga el cachondo oye ¿tú también Carlos? yo soy muy de PrintR y la gente que me conoce sabe que yo a la primera saco a la mínima saco PrintR hasta cuando abro la nevera y no hay algo busco con el PrintR a ver si puedo sacar las cosas también hemos utilizado alguna otra herramienta pero casi siempre tiro de PrintR sí yo también me gusta más Vardump porque como también utilizo xDebug te muestra un poquito más bonito los mensajes de error pero también Vardump Exit y por ahí bueno aquí algunas veces también lo hemos comentado hay una herramienta que se llama Kint que te sustituye al Vardump simplemente si echáis un vistazo la podéis instalar como Composer y nada simplemente en vez de mostrarte directamente este con texto pues te lo hace una capita que tú lo puedes desplegar y abrir desplegar puedes ver el contenido no solo eso sino que es la traza de funciones hasta donde has llegado hasta este punto y luego bueno pues están más o menos pues estos son datos que te devuelve esta librería y luego pues no sé los propios frameworks también tienen un sistema de debug que te hacen este tipo de te hacen lo mismo que el Kint básicamente pero te lo muestran bueno de otra manera yo he visto ahí te he visto a ti con hacerlo con la Abel ¿no? Carlos y el Symfony también tiene también tiene un sistema para hacer pero bueno si no trabajes con un framework pues quizás esa herramienta Kint os parece interesante echarle un vistazo en desarrollo hoy tenemos un artículo que explica cómo manejarla y también quería mostraros también por si acaso alguien no lo ha pillado Gult y Grunt este me sale la imagen como rota no sé si es problema mío y el Grunt está por aquí oye ¿cuál es el que porque hay uno que empezó antes y otro que empezó más tarde Gult y Grunt ¿cuál es el...? Grunt fue primero y Gult es más nuevo ajá ¿y qué diferencia hay así que aporte? es más que todo por el archivo de configuración si si quieres te busco un ejemplo para que vean la diferencia el archivo de Grunt es un poquito más complicado si uno lo ve por primera vez el de Grunt es un poco más fácil de entender creo que esa es la razón por la que crearon Grunt por la que mucha gente veía la configuración era un poco extraña y pues déjame buscar uno por acá para ver si lo puedo compartir muy bien mientras tanto dejaba antes la pregunta he contestado que yo quería hablar de debug pero ¿tenéis alguna otra herramienta de vuestro día a día PHP principalmente o de cualquier otro lenguaje que queráis comentar? Gustavo hace tiempo que te estás como silenciado no se te oye y yo no he sido ha sido después de decirlo del printer no te oigo no te oímos no no se oye ¿ahora me escuchan? sí, ahora sí hola sí, sí Gustavo hola ahora me escuchan ¿sí? sí, sí yo quería agregar al tema de Gulp y es que además de la sintaxis como dice Javier es mucho más veloz porque no escribe un archivo para después procesar eso que escribió sino que todo lo guarda en memoria y entonces esas dos cosas lo que es la sintaxis y la velocidad hicieron que cogiera a Groom y ¡pum! lo tumbara de una y ahora Groom quedó solamente las calcomanías de Groom que son muy bacanas pero ya se hizo mucho muy bien vamos a ver también si tenemos alguna preguntilla por ahí a lo mejor en Twitter que he estado bastante entretenido escuchando y no he tenido tiempo para echarle un vistazo bueno dice Juan Valguera que usa WebStore desde hace un año tiene licencia es una maravilla tiene PHP Store pero le faltan bases de PHP muy bien pues hay que verlo yo tengo que ponerle un poco de tiempo para echarle un vistazo porque pienso que puede aportar bastante y déjame ver en el canal de YouTube si en el vídeo habéis dejado algún comentario y lo podemos y lo podemos lanzar antes el comentario pregunta sugerencia y lo podemos lanzar antes de terminar tenemos varios comentarios aquí en lo particular prefiero PHP Store para trabajar con el desarrollo FTP manejo de control de versiones y base de datos muy bien y bueno también nos comentaban que es multiplataforma el Solstree si tenéis alguna pregunta comentario, sugerencia ya sabéis a través del hashtag probadorio estamos ahí revisándolas ahora ya nos queda poco tiempo pero pues bueno generalmente en todo el programa tenemos abierto el Twitter para poder echarle echarle un vistazo Javier nos estás compartiendo ya ahí un código este bueno este es el código que yo utilizaba antes en Grunt haz un control más para poder ver un poquito mejor por favor ¿cómo? amplía la fuente a ver si se puede ahí ahí sí ok este es el código que yo utilizaba antes estos son mis proyectos de WordPress y bueno este es el de Grunt más o menos así es como va la sintaxis él utiliza jason para configurar cada opción de cada tarea todas las tareas que no le quiere configurar y más o menos así iba la cosa eran más o menos 160 líneas de código en el archivo de configuración y ahora estoy usando este que es con Gould y prácticamente hace lo mismo incluso con Gould estoy haciendo otras tareas más que no hacía con Grunt con solo 77 líneas de código esta es la sintaxis un poco diferente este sí es Javascript no JSON es un poco más ¿y cuántas zonas te han borrado esas 77 líneas de código? demasiado incluso no tanto por el archivo de configuración porque en realidad no me importa no me importa mucho la parte de configuración porque es algo que uno hace una sola vez y ya pero la parte de la velocidad sí es mucho mejor es como un 50 60% más rápido que Grunt y eso sí me ha ahorrado bastantes horas al día muy bien y luego una cosa que imagino que será así es más o menos el mismo archivo de configuración lo reutilizas de un proyecto para otro ¿no? sí exacto por eso que por la parte de configuración para mí no era un problema que la configuración de Grunt fuera tan fea pero la velocidad es mucho mejor muy bien bueno señores pues lo vamos dejando por aquí muchísimas gracias por vuestro tiempo muchísimas gracias a todo el mundo que había estado con nosotros compartiendo todos estos instantes aquí en programador y yo ya sabéis agradecemos los me gusta en el vídeo de YouTube porque bueno nos ayudan a ser un poco a sentir que somos queridos y que somos útiles y pues bueno también registraros en el canal de desarrollo web porque bueno siempre estamos todas las semanas compartiendo un montón de información y os vendrá bien tener la mano bueno Carlos Gustavo y Javier un abrazo muy fuerte y nada espero teneros pronto por aquí en un nuevo programador yo gracias hasta pronto muchas gracias un abrazo chao 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 hasta luego chau 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 Gracias por ver el video